Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira El sentimiento y el sabor Tu grupo Los Ángeles Solideros Y este es un éxito más de la reina solidera Michelle Hernández Y el famosísimo Junior Benito Hernández allá en Nueva York Tenía miedo que me abandonaras Y antes de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mi perro lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba aglomerado con los recuerdos Sabía que se había terminado Sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira, todo mentira Y un saludo para mi padrino Sonido de Teco, el conquistador Para que lo bailen y lo gocen FANS DE TECO DE CORAZÓN Tenía miedo que me abandonaras Y antes de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mi perro lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba aglomerado con los recuerdos Sabía que se había terminado Sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira, todo mentira Un saludo de la reina soltera Para las hermosas chicas grandeza Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar